Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más por fin a mi canal Hoy, como habéis visto en el título, quiero hablaros de la actualización Bueno, actualización no, hablar por primera vez de mi primer trimestre de embarazo Y bueno, porque prácticamente el primer trimestre ha sido, lo hemos llevado un poco en secreto Por el, ya sabéis, yo sufrí un aborto a principios de año Y bueno, cuando me enteré del nuevo positivo, la verdad es que el miedo me inundó por completo Y la verdad es que tenía muchísimo, muchísimo miedo de que me volviera a ocurrir De tener que pasar por todo ese dolor y más, si lo haces público es como que tienes que dar más explicaciones Y la verdad es que no me quería volver a ver en esa tesitura, lo pasé bastante mal al principio, en la primera ocasión Y bueno, no quería que se volviera a repetir, ¿no? Ese sufrimiento, ese dolor, ¿no? De dar la noticia tan contentos Y luego que pudiera pasar algo, la verdad es que me horrorizaba Pero bueno, ya parece que ha pasado ese primer trimestre más crítico Donde, bueno, en la formación más compleja, ¿no? del bebé, pues pasa Entonces pasa también un poco más ese peligro, ¿no? de aborto natural o aborto espontáneo Y bueno, pues ya por las que me seguís por los blogs, sabéis la noticia y también por las redes sociales Y bueno, os había comentado un poco ese tema de contaros un poco cómo había sido mi experiencia Sobre todo, pues eso, en el primer mes, ¿no? Así que nada, no me enrollo más y vamos a comenzar con el vídeo de la actualización del primer trimestre de embarazo Bueno, tengo que comentaros, chicas, que me he apuntado aquí las cosas más significativas Para que no se me olvide, no se me olvide nada Comentaros que actualmente estoy de 15 semanas y 5 días Y que estoy súper, súper contenta que la pancita cada día crece un poco más Hay veces que me levanto y es como, Dios mío, ¿de dónde ha salido esto si ayer no estaba? Es increíble Y bueno, vamos a comenzar un poco cómo me he sentido los primeros meses, los primeros 3 meses de embarazo Tengo que deciros que yo comencé, o sea, a buscar en abril Y hasta junio, que fue mi última, julio, perdón, que fue mi última regla Pues no nos quedamos embarazados Realmente, según mis cuentas, yo me quedé embarazada a principios de agosto Y ese mes en el que, ese último mes en el que estábamos buscando embarazo Decidí tomarme la temperatura basal para ver cuándo eran mis días más fértiles Y ponernos a trabajar en ello, ¿no? Tengo que deciros que el hecho de tomarse la temperatura basal es tomarse la temperatura cada mañana durante un mes Y bueno, ir apuntando en alguna aplicación Yo he estado utilizando Flow, creo que es, os la voy a dejar aquí por la pantalla Y donde me hacía una gráfica donde todos los días yo apuntaba recién levantada mi temperatura Y normalmente cuando terminas la regla Tu temperatura es constante y cuando vas a agular baja, hay un pico de temperatura Y se supone que es ahí cuando son tus días fértiles Realmente, en un mes hay muy pocos días fértiles Yo diría que hay un día fértil en el que puedes alargarlo casi dos días por delante Y otros dos días por detrás Que, bueno, si se han mantenido relaciones sexuales durante esos días Sabéis que el esperma dura vivo en el cuerpo humano pues casi 24-48 horas Y podéis jugar con esa baza, ¿no? Pero ya os digo que realmente durante un mes hay muy pocos días fértiles También, bueno, el cuerpo de la mujer es un mundo Y no todas las mujeres ovulan una vez Hay muchas mujeres, yo esto lo he descubierto buscando por internet Que ovulan varias veces al mes Entonces ya también un poco tenéis que averiguar cómo es vuestro ciclo y demás Y un poco trabajar sobre eso, ¿no? Y bueno, pues deciros que en mi gráfica No sé si os dejaré por aquí en la pantalla alguna captura En mi gráfica bajó considerablemente la temperatura Y es ahí cuando llegó mi día fértil, ¿no? Dio la casualidad que esa semana pues estábamos de vacaciones Mucho más tranquilos, mucho más receptivos, ¿no? Para ponernos a trabajar sobre ello Y a partir de ahí mi temperatura empezó a subir Eso es normal, cuando terminas la ovulación la temperatura sube Pero luego cuando va a volver a bajarte la regla La temperatura baja Y en mi caso nunca bajó la temperatura O sea, nunca Y yo ya sospechaba cosas Pero, o sea, no quería hacerme ilusiones Porque durante estos meses atrás que habíamos estado buscando Y no habíamos conseguido el positivo Para mí fue un poco frustrante El que pasaban los meses A mí los meses se me hacían muy largos Realmente no pasó mucho tiempo Solo cuatro meses Hasta que conseguimos un nuevo positivo Y... Pero es que se me hacían eternos, ¿no? Hasta que llegaba la semana de la ovulación Había veces que, bueno, pues no se daba La ocasión de trabajar en ello, ¿no? Y tal Y entonces se hacía un poco tedioso, ¿no? Y ver que te bajaba la regla era horroroso Pero, bueno, pues finalmente eso La temperatura siempre subía Subió, subió Y nunca, nunca bajó Y, bueno, recuerdo que FM Cantaro se tuvo que ir de viaje Y cuando volvió del viaje Ya le dije, mira, me tiene que venir la regla Pero es que no me ha bajado Y tampoco quiero hacerme ilusiones Esperé nueve días Desde la primera falta Hasta que pasaron nueve días Para hacerme un test de embarazo O sea, porque justo el mes anterior El mes anterior, no El anterior Tuve también un retraso de una semana Y yo ya me hice ilusiones De hecho no me hice ningún test Pensando en que eso era seguro un positivo Y realmente no lo fue Porque a los cinco días justo Me vino la regla Y entonces fue todavía más decepcionante Pero en este caso Pasaron nueve días Y la regla no me había venido Y fuimos a comprar juntos Un test de embarazo Y recuerdo perfectamente Fue el 27 de agosto Nos hicimos el test Bueno, me lo hice yo Y dio un súper positivo O sea, yo lloré Lloré una barbaridad Chicas, o sea, era como Madre mía Estos cuatro meses Que se me han hecho Como un año entero Y por fin Tenemos un positivo Y justo en ese momento De alegría De que lo había conseguido Yo no podía creerme Que estaba otra vez embarazada Me inunda el miedo Me inunda el miedo De decir Por Dios Hasta que lleguemos a la semana 12 Esto se me va a hacer eterno Porque en mi cabeza Me había establecido Me había establecido yo Una especie de Límite Que era como No te puedes hacer ilusiones De que estás embarazada Hasta que no pasen Las doce semanas Imaginaros Para Era como una coraza Que yo Consciente o inconscientemente Me había creado A mí misma Para no sufrir En el caso De que se volviera a repetir Un aborto Porque yo había leído Muchísimo Sobre el aborto Por internet Y demás Y a las chicas A lo mejor le pasaba una vez O le pasaba dos O incluso había chicas Que le había pasado Hasta tres, cuatro y cinco veces Hasta que por fin Se habían quedado Embarazadas Y habían tenido Un embarazo Hasta llegar a fin Entonces yo no quería Hacerme ilusiones Para no sufrir todavía más Porque imaginaros Volver a repetir otra vez Lo mismo Sería un sufrimiento Que bueno Yo me sentía fuerte Porque yo sé Y sabía Que hasta que yo no consiguiera Tener entre mis brazos Un bebé Yo no iba a parar Pero sí que es verdad Que el camino Se hace muy tedioso Y muy doloroso Si volviera Si volviera O vuelve a pasar ¿No? Pero bueno Vamos a intentar No pensar en eso Porque ya estamos En la semana 15 Y cada vez que vamos Vemos al bebé Más grandecito Que se mueve más Nos han dicho Que la última ecografía Se movía muchísimo Y que eso es Muy 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 buena señal Así que ahora Empiezo un poco A relajarme Y a creer Que bueno Si estoy la semana 15 Ya en pocas semanas Empezaré a sentirlo O a sentirla Y eso Todos esos miedos Creo que van a ir Desapareciendo ya Casi por completo Así que Por esa parte Estamos muy muy contentos Luego como os comento He apuntado aquí En mi libretita Pues las cosas Que he ido sintiendo Y la voy a ir contando Un poco pues Según he ido apuntando No por orden Porque no Según me he ido acordando He ido apuntando Las cositas Así como más Significativas ¿No? Bueno En cuanto a síntomas Deciros que Durante los tres primeros meses Me he sentido Bien Es decir He sentido algunas Náuseas O ascos A olores Sobre todo Yo por ejemplo El olor del tabaco No lo soporto Y por ejemplo Cuando hay cocinas Donde se está friendo O sea El olor a fritanga No lo soporto O sea No lo soportaba Antes del embarazo A mi el olor a fritanga Yo en mi casa No frío nada Porque me muero del asco Nada más que De que el pelo Se me quede El olor a aceite Es que me muero de asco Pues imaginaros Ahora en el embarazo Que se Por lo menos Mi olfato Está todavía Más 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 intenso ¿No? Como más Pronunciado Para mi eso era Me daba un asco Que me moría O sea Yo pasaba por la calle Donde había bares De fritangas Y tenía que rodearlo Porque No podía soportarlo Y también Una colonia de Paco Que no es que huela mal Ni nada Pero a mi me olía Súper súper intensa Le dije que por favor Dejara de echársela Porque él Aparte de echársela Por el cuerpo Cuando se afeita Se echaba un poco En las manos Y se lo frotaba En la barba Y cuando le daba un beso Ese olor Ese olor Se me quedaba En la cara Y era como Me lo olía yo Constantemente Y era insoportable Y dije Por favor Si quieres echarte Algo que lleve alcohol En la cara Por favor Échate la colonia Que yo me he hecho Que es así como Muy fresquita Que es de Mercadona La de té verde O algo así Y es como Un poco un inset Y digo Échate esa Porque es que No soporto El olor Que se me queda Cuando te doy un beso O sea Es que no lo soporto No es que oliera mal Es que lo olía súper súper intenso Era una cosa Extraordinaria Y luego pues eso Pues me daba asquitos ¿No? A lo mejor alguna mañana Sí que sentí que iba a vomitar Pero nunca llegué a vomitar Y sí que es verdad también Que durante Unas Dos Tres semanas Me sentía Súper 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 Cansada O sea Me costaba trabajo Subir hasta las escaleras Dejé de grabar Porque es que no me sentía Con ánimos No hacía nada No tenía Ánimos Ni de subir a grabar Ni de hacer fotografías Ni siquiera De ponerme a hacer la comida Me levantaba Me sentaba a desayunar Y después del desayuno Yo quería volverme a acostar En la cama Porque no podía tirar De mi cuerpo Eso es lo más significativo En cuanto a siento Más ese sentido Y deciros que Una vez que ha pasado El primer trimestre He vuelto a conseguir Esas energías Que yo tenía De volver a salir A andar De hacer mis cosas Mis fotografías De sentarme aquí A grabar Esa energía Ha vuelto Pero sí que es verdad Que el otro día Este domingo Hoy estamos a martes Pues este domingo Fuimos a desayunar A Ronda A un sitio Que nos gusta muchísimo Que es una cafetería Pues común Y al comerme O sea Me pedí una baguette Crujientita Porque los molletitos Me resultan como Muy chiclosos ahora Y como que me dan fatigas Entonces Me pedí yo mi baguette Con mi pago y tal Y cuando iba por la mitad Le dije a Paco Creo que ya no puedo No puedo comer más Y justo unos minutos después Me empieza a sentir así Como muy acalorada Y le digo a Paco Me voy a salir un poco Porque siento Que me están dando fatigas Pero yo cuando siento Esas fatiguillas Me salgo al aire Y llevo un abanico En el bolso Y me abanico Y como que se me va pasando Pero cuando salí Me empecé a dar calor Calor que ya ni el abanico Imaginaros Ahora en Ronda Hace mucho frío O sea Yo con una sudadera Y abanicándome Imaginaros Y la boca me empezó A salivar muchísimo Y tuve que meterme Entre unos coches Y vomitar Porque no pude soportarlo O sea Yo soy súper mala Yo hace años y años Que no vomitaba Y yo no imaginé Que iba a vomitar En esa ocasión Y fijaros Y vomité Y ya me ha pasado El primer trimestre Que es cuando se supone Que se enfatizan Esas ganas De vomitar Y demás Pues yo durante el primer trimestre No he vomitado Y ahora Ya ha comenzado El segundo trimestre He vomitado solo una vez Espero que no vuelva a ocurrir Pero bueno Me ha ocurrido señora También deciros Que con el tema De los primeros meses Noté muchísimo Que al subir las escaleras Me ahogaba Y yo Imaginaros Vivo en una casa Con varias plantas Y estoy todo el día Subiendo y bajando Yo estoy acostumbrada A subir y bajar escaleras Pues fue quedarme embarazada Y yo subí a las escaleras De hecho Me sigue pasando Subo las escaleras Y ni ahogo O sea Tengo que parar En algunos tramos Muchas veces Para coger aire Y subir Esto no es porque Mi forma física Haya decaído Sino más bien He leído por ahí Que en nuestro cuerpo Hay mucho flujo O sea Mucho volumen de sangre Recorriendo el cuerpo Sobre todo Para ir al estómago Y bueno A la barriguita ¿No? Para ir surtiendo Al bebé De oxígeno De sangre Y para que eso crezca Y todo vaya estupendo Entonces hay más volumen De sangre en el cuerpo Que va más rápido Y entonces el corazón O el corazón El corazón pues eso Lo siente Y por eso A lo mejor quizás Perdemos un poco El aliento Al hacer algún esfuerzo ¿No? Y es por eso No es porque yo Mi forma física Porque yo de hecho Ahora voy a yoga Voy y vengo andando Que es un tramo Bastante larguito Es decir Que yo sigo haciendo Un poco de deporte No un deporte Súper súper intenso Pero sí que me gusta Seguir haciendo Mis caminatas Y mis cosas Para no perder Musculatura O tonificación Y bueno Pues en ese caso Eso sí que lo he notado También bastante El ombligo Lo tengo aquí apuntado Conforme me ha ido Creciendo la barriguita Que estamos en la semana 15 No es que me había crecido Todavía una barbaridad Pero en el momento Que he notado Que el vientre Ya ha salido Un poco hacia afuera El ombliguillo Se me ha abierto No es que haya salido Pero sí que se me ha abierto Y os lo voy a enseñar Para que veáis También un poco Ya la pancita ¿Veis? Esta es la pancita Que tengo ahora De 15 semanas Me he comprado Estas mallitas En H&M Que son súper cómodas Son 9,90 Y la verdad Es que pienso Repetir con ellas Alguna más Porque Porque son súper cómodas Bueno Pues comentaros Que esta es mi pancita Ahora sí No se nota mucho De primeras Pero ya Mirad Yo he sido Normalmente De vientre plano Es decir Yo no soy una chica Delgada Pero sí que es verdad Que yo he tenido El vientre plano Mis penacitas Por otra parte Sí que son gorditas Pero mi vientre Siempre ha sido plano Y mirad Que curvita Tengo ya Tengo ya Más considerable Y bueno Pues ¿Veis? Ahora sí que se nota Un poco más Sobre todo Que ya ha crecido La barriguita ¿Veis? Se nota aquí Como el círculo este Que ya sale hacia afuera Y sí que he notado Que he cogido Anchura en las caderas Supongo que la pelvis Se está abriendo La cadera se está abriendo Para albergar al bebé Y bueno Pues eso Y deciros Que bueno Pues el ombliguillo Se me ha abierto A mi hermana Es que le da mucha cosa Que me meta el dedo En la nariz En la Uy la nariz En el ombligo Pero es que antes A mí el dedo entero No me cabía en el ombligo Y ahora me cabe perfectamente Por eso Lo he notado Y bueno Me parecía Curioso Comentaroslo Así que nada Esta es Mi pancita De 15 semanas Y 5 días Señoras Chicas El tema De los antojos Comentaros Que sí que es verdad Que se me han antojado Algunas cosas Que no debiera comer Son algunos dulces Sobre todo Las palmeras Y los susos Que yo nunca he sido Ni de palmeras Ni de susos Porque los susos Tienen cremita Por dentro Y yo Nunca me han llamado La atención Los pasteles Que tienen cremas Pues ahora Me los como ¿Vale? Pero no es una cosa O sea Con los dulces Y demás No es una cosa Que diga Se me antoja Todos los días A todas horas Necesito comerlo Si no me lo como Me da algo En alguna ocasión Sí que me ha pasado Y Paco ha ido Y me lo ha comprado Y me he quedado tranquila Pero luego Sí que es verdad Que no es una cosa Que esté en mi cabeza Constantemente Ni nada de eso Sí que es verdad Que tengo antojos De intensos De cosas Muy naturales Por ejemplo De zumos Se me apetece muchísimo Los zumos de frutas Las zanahorias Pienso mucho En las zanahorias Pienso mucho En el brócoli En el otro embarazo También me dio mucho Por el brócoli En este no tanto Pero sí que me apetece mucho Y por las verduras La fruta O sea Yo pienso En ir a una frutería Y es como si fuera El paraíso En el mango O sea Fui una vez A Mercadona Estaría pues En el mes En el Dos meses Y poco ¿No? Fui a Mercadona Y tenían En oferta Los mangos Porque estarían Un poco más Maduritos Y desde Antes de llegar A la frutería Yo ya estaba oliendo Los mangos Yo iba como Literalmente Como cuando salen Los dibujitos De niños pequeños Oliendo así Un olfato Que les gusta Y van como Así como volando Hasta que llegan A eso que huele tanto Pues yo igual Yo iba por Mercadona Diciendo ¿Esto qué es? Esto que me encanta Me encanta Quiero comerlo Y eran los mangos Que estaban allí Que yo Y compramos mango Me comí el mango Con macucho que nada Y es como que Se me llena hasta La boca de saliva De pensar en el mango En los frutos rojos En las manzanas En los plátanos O sea Yo me iría ahora Ahora mismo Que os lo estoy contando Se me está llenando La boca de saliva De pensar En la fruta ¿No? O sea Comería muchísima fruta Y muchas verduras Y es eso Realmente Los antojos Que tengo De mucha fruta Y mucha verdura Y sí que se me apetece También mucho El atún En las ensaladas Me apetece siempre Comer atún Pero Creo que al ser Un pescado blanco No es muy aconsejable Que lo coma En exceso Pero sí que es verdad Que eso No sé Me apetece muchísimo Y esos realmente Son los antojos Así más intensos Que tengo Sobre todo De cosas naturales Así que bueno Pues por esa parte Pues oye Muy bien ¿No? Vale No lo he comentado antes Pero ¿Qué sensaciones tuve Antes de hacerme el test De si estaba o no embarazada? Yo he leído mucho Que había mujeres Que sabían Desde antes de hacerse el test Que estaban embarazadas Yo A pesar de todo el miedo De toda la incertidumbre Yo creo que dentro de mí Sabía que estaba embarazada Porque Yo tenía esos Como esos Dolores típicos Que se hablan de regla Pero que en realidad Son de embarazo Pues yo tenía esos típicos Dolores Porque Yo sabía O sea Yo tenía como unas punzaditas Justo ya cuando Se supone que te tiene que venir La regla Pero que nunca te viene Que son como unas Punzaditas En el útero Que no te dan Cuando te va a venir la regla Cuando te va a venir la regla Te viene un dolor Pero no tienes Esas calambritos O esas punzaditas En el útero Y eso Me pasó a mí La vez anterior Cuando me quedé embarazada Pero claro Yo no No lo tenía como muy O sea Yo no estaba observando Mucho mi cuerpo En el primer embarazo Y en este embarazo Sí que observaba mucho Mis síntomas Mis 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 sensaciones Me observaba mucho A mí misma Interiormente Y sí que sospechaba Que eso Bueno Que podía ser Y efectivamente Se sienten unas Sensaciones diferentes Que no son Hiper evidentes Pero que una ya Empieza un poco A sospechar Y ahora que me estoy Acordando también Lo que os comentaba Me ahogo muchísimo Incluso hablando Y eso también Lo he notado mucho En los vídeos Bueno lo que os iba a decir Que antes de hacerme El test oficial De farmacia Estuve buscando Por internet Pruebas de embarazo O sea Test de embarazo Caseros Que era el típico Sobre De hacer orina De orinar En un vasito ¿No? Y uno era Que si hacías pis Y el pis se quedaba Transparente Normal Es que no estabas Embarazada Y si hacías pis Y al cabo del rato En el pis Se sentía como Un espesor O una nebulosa Es que estabas Embarazada Yo ese test Lo recuerdo perfectamente Porque me lo hice Varias veces Incluso Y siempre había Como una especie De densidad En el pipí O una nebulosa Una cosa así Que era síntoma Pues de estar embarazada Pero Y claro Y esas sensaciones Y ese test Y esas cosas Una ya Dentro de sí Pues va como Mentalizándose De que no te vienen De arregla De que hay Ciertos indicativos Como que Nuria Estás embarazada Pero hasta que no ves El positivo Real De las dos rayitas Del test De embarazo De farmacia Tuya No te quedas Tranquila Otra de las cosas Que he hecho Casi desde que me enteré Que estaba embarazada Es dormir De lado Con una almohada Entre las piernas Y vais a decir Que locura Desde el principio Prácticamente Pues sí Porque ya os digo Que tenía muchos miedos O sea Todo lo que pensaba Que podía ser Negativo O contraproducente Para el bebé Para mí era como Si Nuria Si lo puedes evitar Es algo Que te va a portar Tranquilidad ¿Por qué no? Entonces yo En mi cabeza Pensaba que Dormir boca abajo Pues era como Un poco Construir ahí Al bebé Tantas horas Y demás Entonces Desde el principio Me he acostumbrado A dormir De lado Recomiendan Que duermas Sobre tu lado izquierdo Porque así Ayuda A que el flujo De sangre Siempre sea Constante Y demás Para el bebé Durante la noche Así que bueno Pero yo eso La verdad es que Tengo que decir Que cuando me canso De dormir Sobre el lado izquierdo Me pongo sobre el derecho Y así voy Y muchas noches Las estoy echando Ya prácticamente Durmiendo boca arriba Porque es como Más cómoda estoy Y sí que es verdad Que sé que es No es muy bueno Para la espalda Pero es que a veces Ya de lado No se me duele el hombro Y como mejor duermo Es boca arriba Así que Es lo que he hecho Y la almohada Que tengo Que me pongo Entre las piernas Que es como Que yo digo Que me apuntalo La barriga también Es una de Ikea Que son más grandes Que no son así Tan pequeñitas Es más larguita Y me la pongo Entre las rodillas Y me la meto Entre la barriga Y ahí La verdad es que Duermo súper bien Apuntalada Y ahí es Sí que es verdad Que dormir de lado Así de esa forma Me resulta súper cómodo Y casi desde el principio Lo llevo haciendo Y estoy acostumbrada Y así que Cuando tenga la barriga gorda De verdad Creo que no va a ser Un problema Por las noches Porque ya me he acostumbrado Y creo que voy a poder Dormir medianamente Bien de esa forma Otra de las cosas Que quiero comentaros Es que yo Desde la semana 8 Noto cosquillitas Noto cosas Yo sé que Desde la semana 8 Es muy 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 pronto Para decir Que he sentido al bebé Pero es que yo Me vais a decir Que eso probablemente Sean gases Y demás Yo sé perfectamente Como son mis gases De hecho a mí Cuando tengo gases Me resultan Súper dolorosos Porque Se me meten aquí Como en la En el bajo vientre Y me hacen Un montón de presión Y a veces Me hacen hasta daño Incluso Entonces yo sé Yo sé Realmente Como son mis gases Y lo que yo sentía No eran gases Porque Porque yo lo que notaba Era una especie De cosquillitas Sobre todo Por el bajo vientre Muy sutiles Así no Por ejemplo Yo notaba Como una cosquillita Y ya Eso para mí No son gases Porque O sea No tienen nada que ver Con los gases Que yo he sentido Entonces Yo sentía Como una cosquillita A lo mejor Cuando me tumbaba Por la noche En la cama Sentía una cosquillita O cuando Llevaba tiempo Haciendo cosas Y me sentaba Después de comer Notaba otra cosquillita Y entonces Yo desde la semana 8 Intermitentemente Sentía esas cosquillitas Y bueno No sé No sé cómo Cómo interpretar eso En algunas ocasiones Pues sabiendo Que era demasiado pronto Para sentir al bebé Pues he pensado Que era Bueno Pues estiramientos Del útero Quizás O algo así ¿No? Porque también sentía Como una especie De calambres Que eso sí Que lo noto yo Lo O sea Lo achaco más A que son crecimientos Del útero ¿No? Una especie de calambres Que sí que noto Casi todas las semanas Como unos calambritos Unos calambritos Muy intermitentemente O sea A lo mejor Ahora noto Dos calambritos Tres Y ya Hasta dos o tres días Pasados No los vuelvo a sentir Pero esas cosquillitas Eran Pues eso Como cosquillitas También He leído Que son como Aleteos de mariposa O como un pececito Pues una cosa así Sentía yo Desde la semana Ocho Bueno pues Eso a mí Realmente Como no sabía muy bien Y desde la semana Ocho me parecía Demasiado pronto Pues bueno Pues lo dejé pasar ¿No? Pero ya cuando Pasé de la semana Diez Once Doce Ya sí que lo achacaba Un poco a que Oye Y si es el bebé Como está ahí En el bajo vientre De todos modos No tendré mucha grasa En el vientre Y demás Por esa zona Entonces El mejor era el bebé Era una piernecilla Era una manita Un tal Un cual Entonces a mí eso De alguna forma Me tranquilizaba Bueno pues Llegó hace poco Un fin de semana Un fin de semana Que pasó el fin de semana Pasó el lunes Pasó el martes Y yo no sentía nada Y la verdad es que Me asusté bastante Porque ya había pasado La semana doce De hecho Y me empecé a asustar Porque yo no sentía nada Ni por las noches Ni cuando terminaba de comer Y me tumbaba un poco No sentía nada Y me empecé a asustar Un montón Y Paco me vio la cara Me dijo Nuria ¿Qué te pasa? Que llevo unos días muy serios Y digo Pues mira Me pasa Que yo sentía cosas Yo no sé si eso era el bebé o no Pero yo sentía cosas Y yo ahora no las siento Y entonces ahora pienso Que eso era el bebé Y la verdad es que Yo estoy muy nerviosa Tal y cual Me dijo Pues nos vamos a urgencia Y así te quedas tranquila Fue una urgencia Y el bebé estaba ahí Se estaba moviendo muchísimo De hecho En esa ecografía Que no nos dieron papelito En esa ocasión Nos saludó con la manita Hizo así un movimiento Que parecía un saludo Y la verdad es que A partir de ahí Ya sí que me quedé tranquila Porque las La chica de allí De urgencia Me dijo Que a ver Que podía sentirlo Cosas Pero que todavía Era muy pronto Tal y cual Yo para mí Que siempre he sentido al bebé Así que bueno Pues eso me tranquiliza Pero sí que es verdad Que hay veces Ya es verdad Que el bebé está creciendo Y que está subiendo La barriguita para arriba Entonces A lo mejor Yo lo tenía muy cerca En el bajo vientre Y al subir el vientre Hacia arriba Ya como que no lo siento Tanto Porque bueno A lo mejor Lo que es la barriguita en sí Pues tengo más grasita O lo que sea Y ya es más difícil Sentirlo hasta que no vuelva A crecer otra vez Pero bueno Deciros que eso Que ya me tranquilizó muchísimo Esa visita a urgencias Que me dio cosa Porque pensaran que en urgencias Estaba yo Estaba yo un poco ahí Después de otra visita Va a pasar muy rápido En nada No sé si realmente Hacen un estudio Completo del bebé Donde le miden Y todo Salió Un porcentaje bastante bajo Así que por esa parte También nos quedamos Más tranquilos El bebé se movía muchísimo Y ya en esa primera ecografía De la semana 12 Nos dijeron que parecía Una niña Así que Muy contentos Y En la última revisión Que hemos tenido De De la doctora normal Que creo que fue a la semana A la semana 14 La doctora nos volvió a decir Que seguía apareciendo una niña Pero que hasta la semana 17 20 Una cosa así No se puede decir con seguridad Si es niño o niña Que normalmente Ya en estos casos Y en esta En esta Época La semana 15 O 16 Si es un niño Se ve mucho más evidente Así que bueno Dejemos Que el tiempo pase Y que ya No lo confirmen Por completo Nada Solo me queda deciros Que estoy utilizando Un montón de aplicaciones Para Para El seguimiento Del embarazo Que me Da mucha información Cada semana Y Y bueno Pues voy a coger el móvil Y os voy a decir Todas las que tengo Porque tengo muchas Y la verdad es que Me siento como un poco Sedienta de información ¿No? Que va a pasar Cada semana con mi cuerpo Que pasa cada semana Con el bebé Como crece Cuanto mide Cuanto pesa Que hace esta semana Pues la verdad es que Ojalá todos los días Pudiera leerme Un tochaco así De cosas nuevas Que le pasan al bebé Porque ya os digo Que siento Muchísima Sed de información Con respecto al embarazo Cada semana O sea Me gustaría Muchísimo Tener una aplicación Donde pudiera ver Cada día Como evoluciona El bebé Pero es prácticamente Imposible Así que cada semana Pues todos los jueves Que es cuando yo Cumplo semanas Veo la fotito O sea Me hago fotos De la barriguita Leo toda la información De cada una De las aplicaciones Que tengo Me voy a internet Pongo ecografía De la semana 15 o de la 16 Tal cual Y veo como Se supone Que debería de estar Mi bebé Y la verdad es que Estoy súper Súper emocionada Y con muchísimas Muchísimas ganas Ya de empezar A sentirlo Y a tener patadas Ahí creo que voy a hacer Voy a ser La más feliz Del mundo Entero ¿Vale? Bueno chicas Lo que os comentaba Tengo 3, 3, 6 7 aplicaciones Ahora mismo Inhaladas en mi móvil De embarazo Bueno La primera no es O sea Es más El seguimiento Para La menstruación Y Pues la que me ayudó A que me Hiciera Las gráficas De la temperatura Basal Se llama Flow Y la verdad es que Me gusta muchísimo Porque tiene un diseño Así muy guay Y demás Y aparte Cuando te quedas Embarazada Puedes ponerlo En modo embarazo Aunque no te da Ninguna información Simplemente te sale Pues cada semana Cómo va el bebé Y no te contabiliza O sea No cumple semanas Cuando tú las cumples Y las cumples Un martes Un jueves Un sábado Sino que Cada semana El lunes Pues te cuenta Como una semana nueva Entonces Eso es un poco rollo Pero bueno Tiene unas imágenes Bastante bonitas Del bebé Cada semana Así que me gusta Y pues eso Esa es la que Esta es la que Estuve utilizando Para llevar al control Menstrual Y para esto De la temperatura Basal Y la verdad es que Esa me gusta mucho Luego la siguiente Que tengo Es Doctísimo Que se llama Mi embarazo Y bueno pues Más Más que en imágenes Y demás Pues tiene Post Cada semana Pues dando consejos Y Y Y Y Como post ¿No? De cada Pues eso Mi embarazo Cómo va el bebé Las Te explican un poco Las citas médicas De cada Época del embarazo Por ejemplo La Lo de la Amniosentosis Esa Que es como Para Coger una Muestra ¿No? Del líquido Amniótico Pues te explica Un poco Cómo la hacen Cómo es Tal y cual También te da Consejos de alimentación La salud En fin Todas esas cosas Simplemente Pues esta la tengo Por un poco Por Por leer ¿No? Un poco más Pero aquí No hay Casi Ni No hay Fotografías De bebé Ni nada La aplicación De Baby Center Que Bueno pues Va Cada día También te va Dando Como Un Más Información Nueva ¿No? De cada De cada semana Y cada día Y la verdad Es que a esta me gusta Mucho también Porque Cuando comienza La semana Pues sale una fotito De cómo sería Tu bebé Esa semana De grande En este caso Estoy la semana 15 Y me dice Pues que Es como una Manzanita De grande Y luego Cada día Pues te va diciendo Día 2 Cambios en tu cuerpo Día 3 Cómo se desarrolla El bebé De la semana 15 a la 20 Hay vídeos Fotografías Post Te recomiendan Nombres De bebés Y te puedes Hacer fotitos Diseñadas Y demás También está muy guay Me gusta mucho Luego tengo La de Mi embarazo De Ero Baby Que también me gusta mucho Porque tiene Una información Bastante buena Y a simple vista Puedes ver Los días Que te quedan Para tener a tu bebé El peso del bebé En esa semana Y el tamaño también Y luego Pues te da un poco De información No mucha Pero te da un poco De tu bebé De tu cuerpo Esa semana Y consejos de salud Que también está muy bien Y justo también Dentro de la aplicación Tienes Pues el semana De la semana Que es esto Que os comentaba Otra pestaña Que es Mi diario Donde podéis Ir comentando Que sensaciones Tenéis Si tenéis Síntomas De algo Y os lo va Poniendo la fecha Y demás Y podéis incluir Fotografías Y luego Tiene otra pestaña Que es Mi tripita Y tú cada semana Puedes hacerte fotos O cada vez que quieras Yo es que lo hago Cada semana Y pues Puedes ir viendo La comparativa De tu barriguita Cada semana Luego Embarazo Plus Que es la de Healthy and Parenting Me gusta muchísimo De hecho He comprado La versión Pro Porque cada día También Pues te dan Un post De información Pues Con información Del embarazo Del bebé Y demás Y también me gusta Por eso Porque tiene Unas imágenes Muy bonitas Cada vez que abres La aplicación Te dice Hola Nuria Estás embarazada De 15 semanas Y 5 días ¿No? Te pone Fotografías De cada semana Como serían El bebé En un screening En un En una ilustración Y también En un escáner Hay vídeos Puedes tomarte Tu Tu peso Como se ve Como va creciendo Tu cuerpo Y tu pancita Conforme va creciendo El bebé La verdad es que Esa me encanta También Luego tengo Otra Que es De Suatsu Pero es que Es bastante Simplona Y da Muy poca Información Pero bueno La tengo ahí Por tener Básicamente Luego la otra Que tengo Que es Súper Súper Simple Pero me hace Mucha gracia Porque cada día Es como que El bebé Te manda un mensaje Diciéndote Pues Por ejemplo Estamos en La semana 15 y 5 días Y me dice Estoy entrenándome Todo el tiempo Y fortaleciendo Mis músculos Quiero ser tan Musculoso Como papá Así que he empezado A hacer algunos Estiramientos Dile a papá Que haremos un poco De gimnasia Juntos No sé Cada día Te salta un mensajito Con algo Que te está diciendo Tu bebé Y por eso Me he enganchado Un poco a ella Y luego Por último Tengo Woman Log Pregnancy Que Me la recomendó Una chica En uno de mis Últimos Vlog Y Bueno No me gusta demasiado Porque es un poco Así como Cutrecilla Pero bueno También da Información De cada Semana Y demás Y como Estoy ya os digo Super sedienta De información Pues tengo Todas estas Aplicaciones Activas En mi móvil Y las consulto Bastante últimamente Y bueno Chicas Esto ha sido todo Espero que no me haya Faltado información Espero eso Que no me haya faltado Información Por daros Es lo más significativo Que he estado Sintiendo Estas Primeros Meses Que estoy Super contenta Bueno Que estamos Super contentos Mi marido Y yo Estamos Super felices Tanto nosotros Como nuestras Familias Tenemos Tenemos Muchas Ganas De que esto Salga bien De poder Seguir con esta Ilusión Y bueno Pues ya que Estamos aquí Quería también Agradeceros un poco Todo 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 el cariño Que nos Hacéis Llegar Sobre todo En los Vlogs Y cuando Hemos dado La noticia Y desde Entonces Que lo único Que recibimos Son mensajes De amor De cariño De ánimo De esperanza De tranquilidad Porque todas Me comentáis Que va a salir Bien Y demás Y la verdad Es que Esa positividad Se siente Se nota Y la verdad Es que se agradece Así que Es que de verdad Hay veces Que no sé Como agradeceros Tanto Tanto amor Porque Siento que Un simple Gracias Se me queda Súper corto Y la verdad Es que El que estéis Ahí También ha sido Un poco Lo que ha hecho Que vuelva A seguir Vlogs Porque Tengo que deciros Que Me está costando Que los vlogs Vuelvan a tener El ritmo Que tenían Antes Porque me salen Muy cortitos Porque a veces Me siento cansada O porque no No siento Que puedo contaros Pero bueno Deciros que sois amor Que mil gracias Por estar ahí Y que nada más Que nos vemos Muy poquito Dentro O sea Dentro de poco En otro vídeo Y que os mando Un beso gigantesquísimo Chau Chau